Música Música Y yo sin pensar, te digo que aplaudo De la vida de mi corazón, hijo de mi amigo Estoy enamorando Qué triste, qué triste de estar lejos de los amigos De los hermanos, de los familiares Y yo sin pensar, te digo que aplaudo De la vida de mi corazón, hijo de mi amigo Y yo sin pensar, te decir, te decir, te decir Que estar lejos de los amigos Y yo pudiera creer, ya no lo sé Que es lo que deseo Y yo conmigo, que sigue en Dios Voy a dar sus quinceles Para bailar este mal Quiero decir, antes de terminar Y yo conmigo, que vas a volver Y yo sin pensar, te digo que aplaudo De la vida de mi corazón, hijo de mi alma Estoy enamorando Y yo sin pensar, te digo que yo A lo que deseo Gracias por ver el video.